Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en Kingdom Come Deliverance capítulo 9 y he tenido un problemilla con la primera vez que jugué el capítulo 9 porque he encontrado un bug en la misión que estábamos haciendo de los pájaros no sé si ha sido un bug ocasional pero me ha hecho borrar el vídeo que llevaba, por suerte llevaba poquito tiempo, llevaba unos 10, entre 10 y 15 minutos más o menos y eso ya he tenido que salir y volver a entrar, así que vuelvo a empezar la grabación y vamos a comprobar si esta vez no se buguea por si acaso grabaré justo delante vamos a hacer esto, vamos a subirnos el peso pluma perfecto, vamos a dejar aquí parte de las armas esta de aquí la vamos a dejar, las flechas que no vamos a usar las dejamos también esto lo venderemos a armaduras, las armaduras nos lo llevamos todo y ya venderemos lo que tengamos que vender bien, nos vamos vamos a ir a rataje voy a guardar justo delante del cazador antes de completar la misión porque ya os digo que se me ha bugueado había explorado toda esta zona de aquí y todo esto de aquí todos los puntos de interés que hay en rataje y lo vamos a completar ahora rápidamente en menos tiempo porque ahora ya sé lo que hay y vamos a vender unas cuantas armas estas que nos sobran y armaduras la primera parada es vender armas que vamos a ir aquí al armero está señor armero buenos días venga a ver vamos a ver si esta vez no se buguea que el señor sea con vos hablamos de negocios te quiero vender esta espada por 19,30 no tenemos nada más para venderle así que vamos a regatear el tutorial de regatear nos explica que eso que podemos hacer una oferta el personaje tiene paciencia así que hay que cuidar hay que ir con cuidado con esto vamos a cerrarlo porque yo voy a pedir 22 por por la espada una buena suma bajad vuestras demandas un poco más y aceptaré vale él nos ofrece 20,5 y lo ves le hemos gastado la mitad de la paciencia 20,5 lo aceptamos yo quería 20 20,5 me parece correcto perfecto hemos vendido ya las espadas que nos sobraban vamos a pasar rápidamente por el armero el señor escriba por aquí el sastre el escriba el taller de alquimia y el de las pociones perfecto vamos a la carnicería a vender el conejo que cazamos durante la misión de los pájaros de cazar ruiseñores y vamos allá venga por cierto tengo que mirar cuántos snaps de estos tengo vender los bolets todos la carne de liebre 11 el venado los bolets también aquí estos dos también 14 los licores los snaps y snaps redentor vale cuántos tenemos de estos nos queda uno y el vino se lo vendemos espero que 23 vamos a intentar conseguir 25 por pues nada me he equivocado le he dado en vez de mantener pulsado 23 nos hemos llevado bien vamos a ir corriendo hemos descubierto al carnicero venga aquí hay un panadero si no recuerdo mal venga panadero va más o menos bien ¿no? a ver vamos a ¿está lloviendo? sí quiero subir eh aquí abajo distancia de los objetos distancia de ver detalles distancia de trazo de la vegetación quiero subirlo todo a la mitad lo tengo en alto vamos a confirmarlo guardar cambio sí ahora hace una pequeña carga y que vuelva a cargar las texturas y todo perfecto parece que van igual que antes así que ni tan mal carga los objetos vale bien bien vamos a guardar por si tengo que hacer otra vez una salida guardar partida se nos consume un un snap redentor y vamos a hablar con el cazador cazador no me la líes ¿eh? hemos hablado antes y me la has liado como me la líes ahora me enfado mis respetos eh tengo los ruiseñores para vos los tres nos da cuarenta flechas cincuenta y cinco grosnes y ahora se nos queda la imagen quieta no me deja ni salir ni irme ni nada ¿lo veis? no estoy tocando todos los botones y no hace nada este es el bug que he encontrado me molesta mucho porque quiero las cuarenta flechas así que eh lo que voy a hacer es abrir la consola escribir Q y se va a cerrar el juego inmediatamente y lo voy a volver a abrir pero estoy seriamente disgustado con este fallo espero que lo solucionen rápidamente porque es una cagada total que después de completar la misión se buguee vamos a probarlo una vez más porque ya estamos ahí ya hemos hecho todo simplemente tenemos que cargar y perderemos nada dos minutitos como mucho en en cargar y demás pero espero que lo arreglen pronto porque es muy molesto además son cincuenta y cinco de pasta que es mucha pasta y y eso y y las cuarenta flechas que me interesan muchísimo también yo sobre todo quiero las flechas para poder disparar con el arco es no sé cuánto cuestan las flechas pero seguro que no son baratas eso tenerlo por seguro que no puede curarse durante un combate no se puede curar durante un combate claro que no tenemos que curarnos cuando estemos más tranquilos y demás pero bueno ahora vamos a probar a completar la misión si se vuelve a buguear no sé me preguntaré por twitter cazador vamos a hacer todas las opciones primero con él las vamos a pasar rápido porque me va a explicar lo mismo que ya hemos visto y y espero que si le doy a escape cuando cuando estamos hablando me salte directamente a la siguiente tengo los ruiseñores para vos vale se buguea se bu gu 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 perfecto una fucking shit se buguea y no podemos completar una misión genial muy genial me parece muy correcto que se buguee no entiendo como puede una misión además una misión del principio que deben de haber jugado cientos de personas siga bugueada pero bueno he leído que sacan un parche y en vez de solucionar cosas la cagan más no sé si es que los quieren hacer con prisa el manager el manager les da poco tiempo a a los programadores para que solucionen un fallo sale un fallo y les dice tienes dos horas para arreglarlo si no despedido y hacen una chapuza total y ya está no lo sé no lo sé la verdad no tengo ni idea pero me molesta porque esa misión es una misión que nos iba a dar dinero y materiales que nos interesan sobre todo para el combate y vamos a continuar vamos a pasar de esta misión nos vamos a ir a hacer otra misión tenemos bastante dinero si encontramos un mercader nos falta encontrar un mercader que nos venda ganzúas no tenemos nada de ganzúas vale reparación y afilarlas tú mismo con una rueda de afilar y encontrar que encontrar en cualquier vale adiós nos vamos tenemos esta misión completada ya la completaremos porque se buguea muy fuerte vamos a ver que otras misiones tenemos en el diario venganza vale el buen ladrón habla con bernard vale vamos a ir a hablar con bernard que está por aquí venga campo de tiro a ver está un poco más lejos estamos un poco borrachos es porque hemos guardado cuando guardamos nos da enviria un poco ahí nos hace ir un poco borrachizo venga otro entrenamiento vamos a hacer el avanzado pues espero que no eso espero vale que se cae vamos a esperar una hora para que se le pase la borrachera porque no me gusta nada ir con los efectos del de esto no entiendo por qué la poción de guardado te da embriagadez no debería ser así solo deberían de solucionarlo también pero bueno preséntate ante el merino no sé quién es pero nos presentamos ante él antes hemos ido por allí abajo ¿dónde está el merino por cierto porque igual el cursor se ha bugueado tenemos el cursor aquí vale pues vamos a viaje rápido ¿se puede cancelar el viaje rápido por ejemplo yo es no no se puede cancelar vale no se pueden cancelar los viajes rápidos pero no me preocupa porque estamos más cerca que antes y vamos hacia aquí vale nos tenemos que presentar ante el merino milán no vegetales el merino es el armero es aquí arriba es aquí arriba tenemos que buscar lo mejor pero vamos a intentar vender un par de piezas de la armadura venga cuando quieras ¿eh? tienes que cargar un diálogo juego hoy me estás tocando la moral no hablemos de negocios vender la bufanda roja esta está hecha mierda te la vendo las placas te la vendo los guantes de cazador te los vendo perfecto el tabardo te lo vendo el tabardo rojo también te lo vendo los zapatos nos los quedamos vale 65 por todo vamos a intentar conseguir 67 vamos a regatear hay un par de cosas en mal estado pero hay otras que están bastante bien yo creo que 67 es posible ¿puedes hacer algo sobre el precio? si si vamos a pedirle 69 ¿está suficiente? casi subiría casi casi vale a ver a donde sube 66 y le hemos 67 desde que es tú casi me voy a dar casi 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 no 66 no le va a dar solo 66 así que eso es lo que puedo vivir perfecto 66 bueno nos hemos llevado un poquito más de dinero igual hay que ir por aquí arriba por aquí arriba cuidado con las escaleras que las escaleras están bugueadísimas si aquí es Merino bien 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 vayamos con él mi respeto a ti vale vale eh pasa algo por aquí a ver si hay alguna misión master bailiff ¿hay alguna de interés que se va aquí? nada nada de interés para mí gracias a ti me voy a poner a mi bajo la de la de la de la ah entonces eres el joven que se radzik se 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 Bueno, Sr. Redzic me pidió que te testara un poco, y como se hace, llegaste al momento correcto. Tenemos un poco de disputa para resolver. Parece que algunos de tus vecinos vecinos han estado actuando bastante inapropiadamente. Esperaba que tener uno de ellos en la guardia de la ciudad pueda ayudar a cerrar cosas. Puedes contar conmigo, bailiff. Eeeh... Fue toda una prueba. Tengo. Lo que tengo que demostrarlo. El capitán no vuelve. Lo más difícil el entrenamiento, lo más fácil la batalla. Bueno, de todos modos, vas a asistir a mi guardia de ciudad. Ven a la iglesia en la tarde. Buenas tardes. Jaroslav, el guardián... Nightingale, se llaman. Esperaremos a ti ahí. Te mostrará alrededor de la ciudad y te enseñará un poco sobre mantener la paz. Y necesitas parar por la armadura para coger algunos equipos. Sí, bailiff. Vale. ¿Quién puede enseñarme a leer? Quiero aprender a leer. ¿Quién debería ir a ver? Hay un escribo retirado en Užets. Él te puede enseñar. Gracias, fin del diálogo. Nos vamos. ¿Qué puedo hacer con una comida para comer? Mmm, tenemos algo de hambre. Entre las once y las nueve. Vale, vamos a dar un vistazo a las misiones. Eh... Más poderoso que la espada. Visita al escriba. Vale, el buen ladrón la tenemos aún. Mantener la paz. Opcional. Recoge vuestro equipo en la armería. Vamos allá. Vamos allá. Mapa. ¿Dónde está la armería? Vale. Vámonos a la armería. Ya he dicho entre las once... ¿Qué hora es, por cierto? Vale, son las diez. Uh, perfecto. Pues vamos genial de tiempo. Vamos a ir a coger una armadura de soldado y nos vestiremos con los colores de aquí. Me siento bastante hambre. Me siento bastante hambre. Ya, pero... Hay cosas que hacer, colega. Paramos en el panadero. Después de vuelta... De vuelta pararemos en el panadero a comprar. Y ya está. A ver, la armería, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Por aquí y para abajo. Vale. Por aquí. Vale. Nos lavaremos... Un zapatero. En un pesebre. ¿Qué te está pasando? Que cargas mucho... No sé por qué cambia la configuración. Perrete este aquí. La armería debe estar aquí, porque está custodiada. Venga. La armería de rataje. Hacha de leñador. Esto es robar. Y tengo una llamada. Un momentito. Si. Buenas tardes. Soy yo. Si. Si. Muy bien. Si. Si. No me interesa. Gracias. Es lo del préstec personal de un clic de internet. Ya lo tengo mirado. Si. Si. Estic ya. Bé. Pero de moment no el necesito. Estic esperant. Que en un futuro si el necesito poder activar. Si. No estic segur. Sé que puc contractar com un cotxe. Que es jugar un cotxe enves de comprarlo. Si. 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 Podria ser. Demà al migdia. Millor. Entre. La una. I les dues. Més o menys. Ni tal. Moltes gràcies. Deo. Vale. Ya estoy aquí. Eh. A ver. Tengo que. Usar la escalera. No sé. Me dice que me equipe. Pero. No sé. Eh. Pone robar. No quiero robar. Quiero. Equipar. Me dice que me equipe. No quiero robar. Quiero. Equiparme. A ver. Dice que me equipe. En la armería. A ver. Diario. Opcional. Recoge vuestro equipo. En la armería. Forzar cerraduras. Forzar cerraduras. Usar la escalera. Vamos a bajar. Vamos a echar un vistazo. Porque según esto. Estamos en el área. Es que pone robar. No quiero robar. Vale. Hemos descubierto la armería. La armería es aquí. Vamos a hablar. Con este soldado. Hola. Hey. Cuidado. Pues nada. Ah. Desde aquí abajo tal vez. Guardia, guardia. Vengo a buscar una armadura. A ver. Vamos a hablar con el guardia. A ver si me la da el. Vale. Si. Vale. Si. Si. Vale. Nos han dado. Una armadura ligera. Que posiblemente esté en mejor estado que la nuestra. Así que nos la vamos a poner. El casco. También está mejor. Por favor. Que más nos han dado. Los guantes estos. Me los voy a equipar. La cota de malla. Vale. Por suerte habíamos robado ya. Una buena equipación de soldado. Y no estamos nada mal. Perfecto. Vamos a buscar un caldero de estos que hay por ahí. Para poder comer. Mapa a ver. Tal vez en el campamento. Ahí donde pone campamento. Allí seguramente podremos. Y si no pararemos. Pararemos en la panadería. Tenemos dinero ahora. Tenemos bastante dinero. No sé cuán caro es comprar una hogaza de pan. Pero iremos. A comprar. Ahora mismo. Buenos días. Venga a ver. Hablemos de negocios. Leche. Miel. Pan. Panecillo. Vale. Información. Quiero información. Esto cuánto alimenta. Nutrición. 7. 17 el pan. Pretzel. 6. El pan. Vale. Tienes 30. Es el doble de caro. Pero está en muy buen estado. Vamos a comprar. Tres panecillos. Y a ver. Que podemos venderte. No podemos venderte nada. Nos cuesta. Siete. Vamos a regatear. A ver. Me gustaría discutir el precio. Naturalmente. 6,5. 6,5. 6,5. Inventario, vamos a comer Venga Bien, y ahora ya estamos bastante bien Y por cierto No, esperar tiempo Son las 12 ya Vamos a la iglesia El tiempo este que ha transcurrido Entre que hacíamos las cositas Nos ha ido genial Y me sigue molestando que no podamos completar Esa misión Ah, que rabia Venga Tenía que reunirme con Ruiseñor, si Vamos a patrullar Nos toca patrullar Pues patrullemos Venga Aquí estoy Si Ese mismo Vale 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 Uh, la misión de cortejo Mmm, eso me gusta Ir a ver a Teresa, la moza del molino Antes del mediodía Quiero servir Quiero ser útil Preparado Preparado Vale Vale Igual Igual Debería de Inventario Inventario Armas Vamos a equiparnos La cachiporra Por si tenemos que pegar a alguien No No cortarle la cabeza Ah, mira Ah, mira Con el Bloc Mayus Cambiamos Ok Ok Vale 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 Protonotarius El Escribo Vale 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 Fue nuevo en el ¿Por qué estás tan ronando? ¡Hasta de hacer una rucasa! Aún el tiempo que te salgas. ¿Esta maldita peguera piensa? Mi nombre es Jane. No se importa lo que tu nombre es. Esta maldita peguera piensa que ella puede venir y morir en frente de mi casa. Quiero que te salgas de ella. ¿Tienes que estar aquí, de todos los lugares? ¡Sí, lo hago! ¿Por qué? Fog me conduce a donde sito. No puedo seguir caminando todo el día y la noche. ¿Qué es el problema aquí? Esta es mi casa, y no tendré a pegueros que siten en la puerta de la puerta. Déjala ir a despedir en un cuadro. Sí, ella no estará en el camino de nadie, y hay mucha gente que elegir. ¿Puedo asegurar alguna caridad cristiana, Armorer? ¿Qué? ¿Tienes alguna idea de cuánto he dado en armes, incluso a esta hermana solo de ayer? ¿Es verdad? Puede ser. Puede no. ¿Tienes algún armes o no? Sí. ¿De la armorería aquí? No sé. Y incluso si lo hiciera, eso fue ayer y mi corazón es limpio de nuevo hoy. Eso es verdad. ¿Qué sabías de eso? MING. MING. Dios te bendiga, y... y tú también, ciudadano. No voy a ser una nuca, no más, realmente. Gracias, gracias. ¡Jesús! Estás tan malo como el otro. Hemos resuelto el pleito sin tener que recurrir a la fuerza, yo creo que ni tan mal, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo hemos hecho bien, ¿eh? Colega, venga. Se han hecho unas minichofas. Vale. 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 Joder, hemos aprendido un montón de cosas. Mira el perrete. No me ladres. Venga. Vale. Vale. Hacia arriba. Vale. 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 ¡Ah, vamos! Vale más. ¿Estamos de confortable, no? Armas, por favor, señor. ¿Quién me pones? ¿Estás estúpido o solo insolente? ¿Qué pasa? Estúpido, entonces. No hay que pedirle aquí, así que recicla tu arrojada y saclala de otro lugar. ¿Quién me preocupa aquí? Me, nosotros, todos. Si el serán que te ve aquí, él tomaría un golpe de ti. Bien, bien, voy a ir. ¡Gracias, pregadores! Te ofreces una mano ayudante y quieren el armo. No. Vale. Mira, uh, aquí está el herrero. Aquí está la forja. El blacksmith tiene algunos problemas y no está trabajando en el momento, pero su aprentista está en el momento tolerable. Ah. Yo he escuchado que eres un aprentista de blacksmith, también. Estos dos podrían ayudar si necesitaban, ¿no? ¿Nos? ¿Qué quieres decir? Tú y tu maestro, o tu padre, quien te ha enseñado. ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué es lo que te ha enseñado? Mi padre era el maestro blacksmith. Él fue matado en Scalets. Ah, me siento, no lo sabía. Gracias. Así lo estoy. Mi padre murió hace mucho tiempo. Tienes años atrás. Por supuesto, era de la edad que le traje a él. Eso no es lo mismo, pero sé un poco cómo te sientes. No, 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 no. No, 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 no. Lo que te ha enseñado. El maestro blacksmith es bastante grande. Naturalmente se empieza aquí, por la ciudad, y continúa por la ruta de Sassau, todo el camino a Kohleneitz. Luego hay Galoza, la granja de agricultores, escatadas alrededor. Neuhof, Merhoyed. El maestro Smil está en charge de los stabiles de Sáhanush. Él es, de sin embargo, su mejor vélago. Todo es un poco complicado para un nuevo comienzo, yo creo. Este señor aquí, ese señor ahí, esta excepción aquí, esa derecha, Vale, ya he estado aquí. Venga. Venga, a ver si acabamos ya de pasear con este señor. No lo sabes, ¿eh? Déjame decirte algo. Cuando el abuelo se descubre que Moimir está deslizando, él va a ser una mierda de mierda. Y siendo un amigo de sus, no te gustaría eso, ¿verdad? No. Entonces, es mejor que yo le acude con esto, y nos dejemos el abuelo de eso, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí. Entonces, ¿dónde está? En la caverna. Él estaba listo, así que... Seguimos a un ale. Nosotros sabemos cómo se trata. Vamos, Henry, vamos a encontrar ese abuelo, míralo, ahí está. Me voy a mover el culo a la puerta. Venga y sienta conmigo, Henry. Vamos a beber un minuto. ¡Ah, me va a enseñar a jugar a los dados! Ese maldito me ha hecho todo el trabajo. Vale, a mí también. A mí también, el maldito. Mis palabras exactamente. Y justo cuando necesitamos cada par de ojos. Nunca sabes cuándo los humanos podrían crecer en nosotros. Pero eso es suficiente sobre eso. No dejemos que nos despoilar nuestro día. Escucha, ya que estamos aquí, ¿qué tal un pequeño juego? ¿Por qué no? ¿Qué minijuego es este? Bien. Partida guardada. Vale. Ayuda. Un momentito. Dados. A ver. Pestaña del oponente. Tu pestaña. Número de puntos. Objetivo que tienes que obtener. Los puntos obtenidos hasta ahora. Subtotal de ronda. Valor total de los dados recién marcados. Vale. Este juego parece complicado. Vamos a ver si lo entendemos. Si te parece jugar un poco, puedes probar juegos de dados Frelk en cualquier taberna respetable. El objetivo de este juego de dos jugadores es ser el primero en alcanzar una cantidad establecida de puntos. Los jugadores lanzan por turno seis dados. Se obtienen puntos por cada uno y cada cinco que se saca. Y por tres o más dados iguales de cualquier otro número. La puntuación es la siguiente. El uno vale cien puntos y el cinco vale cincuenta. Vale. Tres iguales valen cien puntos multiplicados por el número en cuestión. Por ejemplo, cuatro o cuatro valen cuatrocientos y tres unos valen mil. Porque cada uno vale cien. Cuatro más iguales valen el doble de puntos que tres iguales. De acuerdo. Cinco números iguales. De forma que cuatro vale ochocientos. Cinco. Vale. Es exponencial. Vale. El turno del jugador siempre comienza lanzando seis dados. El jugador después usa E para seleccionar y atrapar los dados puntuados. Y debe apartar siempre al menos un dado. A continuación, el jugador debe lanzar los dados restantes de nuevo y usar F y usar F. Y la situación se repite y cuenta la combinación lanzado actual, no de tu turno completo. El aspecto fundamental del juego es que si algún lanzamiento no sale ningún dado puntuado, el turno del jugador finaliza. Si todos los puntos obtenidos hasta este punto durante el turno se pierden por ello. Finalizar el turno con la Q. Vale. Creo que lo he entendido. Vale. Vamos a quedarnos. El cinco, este y este nos lo quedamos. Tenemos doscientos puntos. Vale. Y pulsamos ahora. Puntuar y volver a tirar. F. Vale. Tenemos otro cinco. Vale. Puntuar y volver a tirar. Tenemos doscientos cincuenta. Y tenemos un cinco y un seis. Vale. Sujetar, dado. Puntuar y pasar. Vale. Teníamos trescientos puntos. Se pone a trescientos también, ¿eh? Vale. Se ponen cuatrocientos cincuenta. Vale. ¿Qué hemos sacado? A ver. Dos cincos y tres cuatros. Pues me voy a quedar estos. No, me lo quedo todo. Y puntuar y pasar. Vamos. Una tirada perfecta. Vale. Se queda dos. Y pasa. Me toca a mí ya. Vale. Me voy a quedar este. Y volvemos a tirar dados. Aquí tenemos un uno. Sujetar. Y volvemos a tirar dados. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Oh. Mala suerte. Pasamos turno. No hemos puntuado, no hemos puntuado. Vale, él se queda dos cincos. No sé, se ha quedado solo un cinco. ¡Buah! Se lleva mil puntos, tío. Pero qué locura es esta. Vale. Me voy a quedar los dos unos. Vamos a tirar cuatro dados. Y me voy a quedar esos dos unos. Y pasamos turno. Mil trescientos. El cabrón lo tiene ya cerca, ¿eh? ¡Buah! Nos gana. Hemos perdido. Vale, vale. Lo he entendido, lo he entendido, ¿eh? Me gusta, me gusta el juego, el minijuego este. Es chulo, es chulo. Es un poco complicado, pero chulo. Venga. Sí, señor, sí, señor. Estoy contento con el juego de los dados. Lo he entendido y nos estamos terminando por el noche. Ringing el final del día y... ...closing los tabers. ¿No? Es aún un poco raro. No sé cómo se fue en Scarlet. Pero aquí en La Féa, nosotros cercemos a esta hora. Lo he entendido. Excepta, of course, durante la fiesta y festiv Любaya. Entonces no nos cercemos a todo. I sé. ¿Puedo ir y abrir la bell. Si no le preocupes. La bell está clara dentro de la casa. ¿Ring tres cops. Luego ir a la tarea de los tabas. Y asegurarse de que el inyibu se se acarge en la tarea. Voy a hacer eso. Antes de olvidar, es prohibido caminar en rataje sin una torcha. Aquí, toma esta. No se guarda. Venga. A ver, tienes que llevar una luz. Venga. Vamos allá. Vamos a dejar. Hay que tocar esa campana de ahí, ¿no? Y después ir a comprobar que han cerrado todo. Vale. Cierra la taberna de la plaza del mercado. Es la de arriba. Vamos corriendo. A prisa. Apartaos, lugareños. Venga. Vamos a ver si cierran. Vamos allá. And the canon of St. Wenceslas in Olomutz was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. Now, 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 we can, we can see, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast past to a sty beyond Crona. Now, I mean, the beast with a tomtier on its head. We never found the real pig, but the reverend was sound asleep in the pig's thigh. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and parrots. I toast, gentlemen, to pigs and parrots. I'll save them bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... But what, you want to join us, want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, Sir. Curfew's been run. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't pass his lordship. He's got a temper like a bear with gut egg. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratte. No, it's Sir Hannish. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Oh, then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a noberman. Come now, Sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Oh, hey. Tres pa' uno. Qué cabrones. Ya me cuesta pelear contra uno. Me va a tocar pelear con tres. Uf, ahí me la lio. ¡Esto va a mostrarle! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos! 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 El pezal me insultó. Tengo que enseñarles a la lección. Por rolar en la lluvia como un hog. Es un buen ejemplo de conducta noble. Sir Hannes, el bailiff ordenó... Silencio. Te cerró la boca y te descanso las estrellas. Que eres Radzig's ward. Te has salido de tu mente, levantando tu mano a un nobleman. Y tú, Hans. ¿Cuántas veces te he dicho que bebiendo con tus subjetos podría ser bueno para su morale, pero es malo para tu honor. Venga. Puedes gastar todos tus días bebiendo y cocinando los huesos. Lo que no te importaría si te pagas alguna atención a tus objetivos. Y ahora vemos a lo que eso le lleva. ¿Somorén? Vas conmigo a un... Algunos de los habitantes me pidieron que establezca una disputa. Sería una excelente lección para ti. Tengo planeado ir a la cita, pero si piensas de escuchar las precios de los pocos viejos me beneficiarán, así sea. ¡Oh, la cita! Bueno, entonces, tu gracia, te diré lo que, puedes ir a la cita. ¿De verdad? ¡Oh, naturalmente! ¿Quién soy para deprimir el viejo señor Capón de su deporte? Y... Puedes tomar Henry aquí como tu página. ¡Hem! ¡Absolutamente no! ¡Meng! ¡Meng! Estos nobles son muy idiotas, ¿eh? Bueno. Ha estado bien, ha estado bien la pelea. Bien, partida guardada, me parece correcto. Me ha puesto partida guardada. Vamos a acabarlo aquí. Así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscribiros si queréis, compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! No se corta el vídeo.